Es lo que es, muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a otra edición de Jonito Carica Reacciona Hoy vamos a estar reaccionando a la canción B.M.G. de la banda B.B.Metal Esta canción, por lo que he visto, no tiene vídeo oficial como tal Tiene algunos vídeos de presentaciones en vivo que han hecho en algunos conciertos También he visto que esta canción solamente salió en la versión del último CD de Metal Galaxy Pero en la versión de Japón, en la internacional, no está la canción Así que quizás algunas personas no la hayan escuchado Aunque yo creo que los fanáticos, fanáticos, bien fanáticos de la banda, ya la deben tener conocida Igual, así fue como me la recomendaron, ¿no? Pero bueno, como les he comentado anteriormente, este va a ser el primer vídeo, el vídeo de reacción Voy a reaccionar a la canción, voy a escucharla Hagan algunos comentarios puntuales de algunas cosas Y luego, entonces, en la descripción de abajo les voy a dejar un link Para que entonces vayan a otro vídeo, que va a ser vídeo de análisis Donde vamos a analizar un poquito más a detalle la canción, ¿no? Entonces, bueno, vamos de una vez, pues ¡Gracias! 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 Wow, me ha gustado ese doble pedal, esos pequeños lapsos. Me encanta, me gusta, creo que es la primera vez que escucho a ellas haciendo algo así, más, como se puede decir, más técnico, puede ser, sí, más técnico, porque, o sea, normalmente las canciones de ellas son muy fluidas, Babymetal es una banda que, las canciones fluyen mucho, tienen mucha cohesión entre los instrumentos, pero a veces también hay cosas así más técnicas, me ha gustado, vamos a hacerlo para atrás un poquito porque, está, se escucha bien cool en verdad. Gracias por ver el video. Me gusta bastante cuando ellas terminan, las palabras que terminan en I las terminan con un tono alto, no sé, sacar I, ese I, me, I, no me llega al rango, pero ese I al final me gusta bastante, siento que, me recuerda una canción, de alguien, no me acuerdo, que sea algo parecido, O sea, la canción esta, me ha recordado algo, me queda como que, yo he escuchado algo parecido antes, pero está muy cool, está muy cool, muy cool, muy bueno. Me gustan estos elementos electrónicos, me gusta bastante, también me gusta bastante, buena combinación, es lo que yo le digo, lo que me gusta de ellas, cuando ellas fusionan en géneros así como, temas electrónicos, es como algo industrial, pues, siento que esta canción es bien industrial, ahora que no pueda pensarlo, siento que tiene bastantes elementos industriales, no, y me encanta, continuemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esa canción está bien fuerte, bien pesada, tiene bastante poder. Y bueno, yo creo que lo único malo de la canción, ¿saben qué es? Creo que es muy corta. Ya estaba metido y estaba como que me había envuelto, ya la canción me había envuelto y estaba como que... Y bueno, comentarios rápidos, como les he dicho antes, me gusta cuando este tipo de bandas, como Baby Metal, toman alguna canción, toman elementos de metal, toman elementos de otros géneros de electrónica, vamos a decir, rap, cosas así, interesantes. Y las fusionan, pero las hacen de una forma y se apropian mucho del idioma en el que están haciendo las canciones, en este caso es japonés. Y le meten ese flow, utilizan el lenguaje bastante bien, ¿no? Hay veces que ellas combinan en lenguajes, hablan en inglés, hablan en japonés y lo combinan, pues. Y me parece súper genial que hagan eso, la verdad, me parece súper bueno. Pero en esta canción es full japonesa, pero sí algunas palabras en inglés detecte, o sea, todavía tienen esa influencia de que... Vamos a hacer ciertas palabras claves que queremos como que todo el que escucha la canción identifique las palabras y las pone en inglés. Y me parece que es una buena forma de dar un mensaje, ¿no? Quien da un mensaje internacional, que cualquier persona lo capte, está bien. La batería, me encantaba, las guitarras, siento que cada vez las guitarras se ponen más pesadas. Esa guitarra debe tener que 7, 8 cuerdas, o sea, porque eso... O el pedal que ustedes utilizan, el pedal de distorsión, tiene unas distorsiones brutales, porque en verdad esa guitarra se escucha bien distorsionada y, no, me gusta bastante, me encanta. Me recuerda el digent, casualmente, ese género. Pero bueno, ¿qué les puedo decir? Les voy a dejar abajo en la sección de descripción el link. Este link les voy a dejar un link al video de análisis. Allá vamos a analizar ciertos criterios, ciertos factores más detallados. Vamos a ir más a detalles sobre la canción. Bueno, vamos a ver ciertas cosas y, bueno, voy a hacer un top 3 de los momentos más interesantes para mí. Los momentos que más me gustaron, me parecieron más impactantes, que captaron más mi atención dentro de la canción. Me pareció una muy buena canción, la verdad. Me parece que la canción, o sea, en vivo debe ser excelente en vivo esta canción. Escuchar, además voy a ponerme a buscar ciertos videos en vivo para ver la coreografía. Quiero imaginar una coreografía de ellas, pero con esta canción, porque se ve que es muy movida. Entonces, no sé, me capta mi atención. Creo que quizás este es el objetivo principal de estas canciones así. Que uno se, uno imagina cómo será, ya que uno conoce la banda y sabe cómo ellas hacen. Ya saben que ellas hacen coreografías, uno sabe que tienes la banda tocando. Pensarás, ¿cómo será la coreografía de esta canción? ¿Será movida? ¿Será nota movida? ¿Qué efectos tendrías que visualmente? Cada vez que escucho una canción sin ver nada, pienso en cómo será el acompañamiento visual. Pero bueno, muchísimas gracias por acompañarme en otra edición de Junito Carica Reacciona. Les agradezco mucho que estén sus comentarios, sus sugerencias, cualquier cosa que quieran escribir en la sección de comentarios abajo. Y recuerden, el video de análisis se lo voy a dejar también en la descripción de abajo para que vayan. Y bueno, podamos entonces tener un intercambio de opiniones y, bueno, conozcamos más sobre esta canción y sobre la banda, ¿ok? Así que, muchísimas gracias y hasta la próxima. Nos vemos.